En acto virtual desarrollado a través de Facebook Live, el proyecto Visión Colombia 2022 y los Centros de Pensamiento, Corporación Pensamiento Siglo XXI, Nueva Democracia, Derecho Justo y Libertad, entregaron reconocimiento al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Esa pujanza, ese ejemplo para el país, para los jóvenes, como es poner la Universidad del Magdalena en un alto estatus educativo, de calidad, porque la universidad pública precisamente debe ser reconocida como tal, la reciente certificación internacional ECOA por cuatro años. Digamos que eso nos conllevó a que estos Centros de Pensamiento del Orden Nacional pues tomaran la decisión mayoritariamente. Señor rector, doctor Pablo Vera, un placer y un honor en nombre de todo el equipo de Libertad, de su consejo asesor y todas las personas que son miembros hoy de este tanque de acción. Nos queremos unir a la felicitación y a este homenaje a usted por su esfuerzo y su trabajo y dedicación por la defensa de las libertades, de la libertad económica y de la educación pública de calidad. El rector Vera manda mensajes muy importantes, construirse lo construido, reconocer lo que se ha hecho anteriormente, reconocer lo que se va a hacer y algo muy importante, reconocer el valor del profesorado, pero mucho más de los estudiantes, de cada uno que hace sus grandes esfuerzos por estar siempre dentro de la educación, de la legalidad, del emprendimiento. Cabe mencionar que Visión Colombia 2022 es un proyecto que nace de la unión de varios Centros de Pensamiento, que reúne el pensamiento y acciones encaminadas a la defensa del Estado de Derecho, Libertades Económicas y Democracia Liberal. Me impacta el ejemplo de Vidas Curto y el mensaje que da y como está educando a los estudiantes que tiene bajo sus alas. Entonces eso debe replicarse en este país. Que usted es un ejemplo no solo para sus estudiantes, sino también para sus colegas rectores, tanto universidades públicas como universidades privadas. A través del liderazgo y la educación, ejes donde se centra la distinción al rector de Unimagdalena.